La Catedral de Burgos dispone de medidas de seguridad para evitar un incendio como el de Notre Dame. Las antiguas cubiertas de madera se cambiaron por estructuras metálicas. En el archivo y la sala capitular dispone de un sistema de gas inergen para extinguir el fuego. Ha actualizado todo el sistema de protección contra incendios, todas las instalaciones, de tal manera que ahora mismo sería algo realmente casi muy improbable que llegara a ocurrir en Burgos. Esta imagen que fusiona a las catedrales de Burgos y Notre Dame simbolizará la solidaridad con París. A partir de mañana se podrá ver en el ayuntamiento. El alcalde propone que se destine a la restauración parte de lo que se recaude en las actividades del octavo centenario. La ocupación hotelera en Burgos se sitúa estos días en el 60%, pero a partir del Jueves Santo los establecimientos de la ciudad estarán al 90%. Los hosteleros insisten en que es necesario mejorar la promoción turística. A pesar de la aparatosidad de la caída, la restauración del Santísimo Cristo de Burgos de San Gil se podrá realizar en un plazo de tres días. Sus devotos no podrán verlo esta Semana Santa, pero sí el 3 de mayo, cuando volverá a salir en procesión tras ser reparado. La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad tampoco podrá liberar este año a una presa. El Consejo de Ministros ha rechazado conceder el indulto a una reclusa que ya había cumplido gran parte de su condena. La patronal burgalesa FAE obtiene el Premio Ciudad de Burgos en la categoría de Desarrollo Sostenible. El jurado ha valorado su proyecto de ventanilla única del tercer sector que trabaja en la búsqueda de empleo para personas en riesgo de exclusión.